Si en algún momento no me oís, me lo decís y cortamos o retomamos. Entonces, bueno, los ejercicios son siempre de la siguiente manera. Sí, ya lo sé, tengo que compartir el escritorio. Lo que pasa es que tengo problemas ahí con el retón. No, no, que se escucha muy mal. Es que estoy saliendo por el micro de... A ver si ahora un poco mejor... Por el micro del ordenador, porque no tengo la opción de... Estoy enganchado de otra manera y no tengo la opción de... De talándome la señal. Entonces, voy a compartir el escritorio. ¿Estáis viendo una hoja en blanco, no? ¿Estáis viendo una hoja en blanco? Sí, sí. Vale, bien. Entonces, vale. Los ejercicios son de la misma manera. Imaginaos que nos dicen que tenemos una curva de demanda. De la forma R menos 2. Escuché a ser que muy mal. Ya, ya lo sé. Luego voy a grabar. Pero es que ya lo sé lo que estoy diciendo. Estoy saliendo por el audio del ordenador, del transportante, porque tuvimos que enganchar, ya lo veré la semana que viene, de otra manera distinta, ya que llega el de Mates. Entonces, para esto hay un fenómeno, si no, va a estar complicado. Bueno, la curva de demanda ya está. Vamos a quitar precios y otras cosas. Y la curva de oferta, pues por ejemplo, y lo que nos dice que veamos la situación de equilibrio, el primero equilibrio, cuando la renta es 1000 euros y el CKL, pues por ejemplo, 100. Vale. Este sería el primer punto. Luego, el segundo nos puede decir qué ocurre, qué pasa, si el precio de equilibrio aumenta 100 euros. Segundo, ¿qué pasa? Si el precio de equilibrio baja 100 euros, el tres, ¿qué ocurre? Si la renta aumenta 100 euros, por ejemplo, vamos a poner 200, cuatro, ¿qué ocurre? Si 200, si los CKL caen, por ejemplo, ¿cuánto eran? 100 euros, 50 euros y la quinta, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Si a la vez tres más cuatro, ¿vale? No me diga el siete. Esto es malo, no es tesoro. Bueno, esto es lo que nos puede caer en el examen, ¿no? Puedo poneros PDI, PE, tal, bueno, y luego, alguna elasticidad, pero eso ya sabes que son más fáciles, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer siempre, vosotros voy a poneros la gráfica ahí en la antemano, bueno, ya esto, ¿no? El dibujar la situación de equilibrio, esto sería la prueba de demanda, y esto sería la prueba de oferta, voy a hacer un poquitín más pendiente la de demanda, la de demanda, esa pendiente y que baje más, así, por ejemplo, entonces, yo el punto de equilibrio y es este, ¿no? Y el punto A, en el cual tengo una cantidad XA y tengo un precio de equilibrio PXA, estos son precios, y estos son cantidades, las cantidades, lo que sea, ¿no? Camisetas, bolígrafos, chorizos, bicicletes, lo que sea, ¿no? Entonces, nada, yo sé que en el punto A la situación de equilibrio y es que la de X va a ser igual a la de SX, ¿no? Entonces, la de X era R menos 2PX de igual a qué? A menos 2CKL más 2PX, ¿vale? Acordaros, acordaros que en la curva de oferta, esto para el futuro, para siempre, ¿no? Tiene que ser pendiente positiva y en la curva de demanda pendiente negativa, esto siempre, ¿vale? Entonces, yo parto de esta situación, entonces, nada, lo único que tengo que hacer es sustituir la R por lo que Y y el CKL por lo que Y. Entonces, yo tengo que 1000 menos 2PX igual a 2 menos 2, perdón, por 100 más 2PX. Acordaros también que el CKL tiene que ser siempre con signo negativo porque los costes tienen una implicación inversa en la producción de la empresa, ¿vale? Entonces, nada, sustituyo y tengo que esto para aquí, lo otro para el otro sitio, sería 1200 igual a 4PX con lo que PX sería igual a cuánto? A 1200 partido de 4 serían 300. Acordaros de poner siempre la cantidad. Entonces, yo aquí tengo que los precios son 300 euros. ¿Vale? ¿Cómo calculo la cantidad? Bien, por la curva de demanda, para calcular XA, bien, por la curva de demanda de X queda 1000 menos 2 por 300 que sería 1000 menos 600 son 400 lo que sea, unidades, camisetas, turitos, lo que sea, y CKLY2 por 100 menos 2 por 100 más ¿cuánto era el precio? 300 aquí algo hay mal no, perdón, ah, no, 2 por 300, perdón, 2 por 300, acordaros, 2 por 300 era 2PX que son 200 menos 200 más 600 son también 400 ¿vale? no había puesto yo el 2 y por eso no lo sabía entonces 400 sería aquí abajo camisetas lo que sea, unidades, ¿vale? entonces unidades que sea con esto tenemos el apartado A hecho ¿vale? ¿no? entonces díme el apartado B voy a hacerlo en en rojo, por ejemplo me dice ¿qué pasa si el precio aumenta el precio de equilibrio aumenta a 100 euros ¿no? entonces yo tengo la gráfica y si el precio de equilibrio aumenta 100 euros tengo que ponerme aquí en 400 por ejemplo pum 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 este sería el nuevo PX de 400 ¿y qué ocurre? bueno, pues en la gráfica aquí díme que tengo un exceso de de oferta ¿vale? ¿no? entonces tengo que ver este exceso de oferta a ver, entonces yo digo la demanda cuando el precio son 400 euros entonces son mil menos dos por cuatrocientos son ochocientos que sería perdón no, son doscientos dos por cuatrocientos son ochocientos pero mil menos ochocientos son doscientos que sería esta cantidad que aparece aquí pues serían doscientos y el caso de la curva de oferta cuando el precio son cuatrocientos sería menos dos dos por cien más dos por cuatrocientos lo que sería seiscientos ¿no? entonces vemos que esto sería seiscientos pum 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 seiscientos con lo que se produce de verdad un exceso de oferta porque como veis seiscientos y mayor que doscientos y esto sería la curva de oferta que y mayor que la curva de demanda everybody with me aquí y en casa vale vamos a hacer el apartado C o el tres esto de tener este tipo de escritores de escritorios de maravilloso oye porque pues hacer los corrinos que quieras y tal vamos a ver si nos si puede cabernos aquí debajo tranquilo si hay alguien que esté perdido me lo decís tanto aquí en el aula como en casa ¿no? el apartado C me decía que pasaba si bajaba a cien euros bueno yo tenía que el precio de equilibrio fuese menor pero no vale entonces serían doscientos euros entonces aquí doscientos euros esta zona de aquí esto sería un exceso de qué de demanda ¿no? a ver si el que no nos cuadren las unidades con los valores que porque la gráfica no te bien dibujado ¿no? pero bueno vamos a ver qué pasa entonces digo demanda para un precio de doscientos euros y digo son mil menos dos por doscientos que serían mil menos cuatrocientos son seiscientos unidades que sería esto de aquí mirad tuve más suerte y coincidió ¿daísos cuenta? coincidió o sea coincidió por eso dibujé la curva de demanda con más pendiente porque intuía que si no no podía no me coincidir pero bueno coincidió que es muy interesante que coincida bien en el dibujo y doscientos a vosotros en el dibujo no os voy a pedir que salga exacto voy a pediros las cantidades ¿no? la oferta para doscientos era menos dos por cien más dos por doscientos que sería doscientos menos doscientos más cuatrocientos serían doscientos y sería ¿veis que? coincidió otra vez aquí y vemos que en este caso hay un exceso de demanda porque en este caso seiscientos y es mayor que doscientos con lo que yo lo mismo la demanda y es mayor que la oferta ¿no? ¿queda claro todo? ¿en casa? ya se me ha desconectado ¿estáis por ahí? ¡ay! os voy a tener que pasar ¿eh? vale bien vais seguísme ¿no? vamos a ¿que se entiende? ¿entendéis luego gráficamente y tal ¿no? ¿la letra o la voz? ¿la letra sí? el problema la voz la voz vale es que y el tema del audio pero bueno como va a quedar grabado entonces lo que me interesa es que me sigáis pero luego que lo podáis ver otra vez ¿no? el apartado cuatro vamos a hacerlo vamos a hacerlo por ejemplo otra vez ahora en negro me dice ¿qué ocurre si la renta aumenta 200 euros? vamos a hacer la típica otra vez aquí abajo porque si no va a ser mucho trajín mucho dibujo lo que vamos a meter entonces esto acordaros la situación inicial era de x sx el pulpo estiere en 400 200 era así y estiere en 300 entonces me dice vamos a hacerlo en rojo ¿qué pasa si la renta aumenta 200 euros? entonces la nueva renta prima podemos llamar y serían 1200 euros por teoría por la teoría sabemos que cuando la renta aumenta y esto puede que en el examen lo de la curva de oferta y demanda pues la curva de demanda se desplaza hacia la derecha ¿vale? entonces aquí lo que me dice es que habrá un exceso de de demanda ¿por qué? porque al mismo nivel de precios al mismo nivel de precios que no varíen la curva de demanda desplaza vamos a verlo entonces ¿cuál llega la la de prima cuando el precio cuando el precio son 300 ¿por qué? 1200 menos 2 por 300 son 600 vale y ese cuando son 300 sigue siendo 400 porque no cambió luego vemos que esto hay un exceso de demanda ¿no? esto serían 600 vale ¿veislo? ¿qué ocurría cuando había un exceso de demanda? bueno pues que los precios tendían a subir entonces la nueva situación de equilibrio la nueva situación de equilibrio sería este puntín que está aquí este puntín que está aquí que sería el B que bueno podríamos calcularlo pero os dije que no os voy a pedir a vosotros en el examen vale tendeme para mí dejar de acompañar aquí también el CO2 vale si quisiéramos calcular el punto de equilibrio B yo voy a dejarlo aquí dibujado pues sería con la curva de oferta antigua y la nueva curva de demanda o sea la curva vamos a poner la de demanda nueva o la de oferta porque ya pusimos esta primera sería menos 2 por 100 más 2PX que es lo que tengo que calcular igual a 1200 menos 2PX nada el PX nuevo vamos a llamar sería 1400 partido de 4 que serían 4 por 312 350 vale entonces esto que está aquí serían 350 ya os digo que esto a vosotros no os voy a pedir el examen y la cantidad sería esta de aquí igual eran 500 unidades pero esto no os lo voy a pedir a vosotros vale yo con que me calculéis hasta aquí vale de acuerdo entonces este es el apartado 3 4 perdón el 3 que ocurre si bajan los TKL bueno pues el siguiente vamos a hacerlo en azul si bajan los TKL voy a dibujarlo otra vez aparte avísame cuando queden 10 minutos para acelerar un tuitis y eso bueno pues si bajan los TKL es a ver si me ahora x es x esta situación es la primera de equilibrio esto era en 300 y esto era en 400 vamos a dibujarlo en azul a mi me dice que baja los costes laborales que ocurre si baja los costes laborales la curva de oferta va hacia la derecha o hacia la izquierda a ver hacia donde hacia la derecha muy bien ¿por qué? porque al hacerse más barato al empresario interesa y más fabricar este sería ese entonces aquí vemos que se produce un exceso de oferta pues vamos a ver yo digo la nueva x' sería menos 2 por 50 50 no 500 más 2 por 300 porque 300 no varía y esto son 600 menos 100 son 500 ¿vale? esto sería 500 y la curva de demanda no varía luego son 400 luego vemos que aquí hay un exceso de oferta ¿no? vemos que se cumple ¿qué pasa cuando hay un exceso de oferta? bueno pues que los precios bajarían entonces la situación sería esta B que sería lo mismo no os lo voy a pedir pues sería un equilibrio entre la antigua curva de demanda y la nueva curva de oferta entonces sería la antigua curva de demanda en 1000 menos 2 Px igual a 2 por 50 más 2 Px o sea habría que despejar Px sería 1000 más 100 serían 1100 partido de 4 que serían 4 por 2 8 4 3 270 más o menos mirad 1100 entre 4 4 2 8 3 4 por 7 28 275 no 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 solo solo hasta aquí mira solo hasta aquí solo hasta aquí hasta aquí después demuestres que hay un exceso no esta segunda parte no porque a ver sé que lo sabéis porque ya hacer aplicar la misma parte y ya hay mucho liados en el examen sino esto en la universidad los que vais a hacer economía han perdido vale pero prefiero más que lo vayáis entendiendo quienes vais a hacer economía de turismo o incluso derecho porque los derechos también ven estas cosas por lo menos que os suene ya pero con que sepáis como se calcula el equilibrio y que ocurre cuando hay una variación de ese tipo no hay ningún problema vale entonces la última la última dice que pasa si se mueven a la vez la curva de oferta y la curva de demanda entonces el último apartado vamos a hacer un rojo voy a dibujar primero la situación inicial la curva de demanda la curva de oferta y esta era la situación inicial esto es en 400 esto es en 300 entonces ¿qué ocurre cuando por un lado la renta aumenta 200 euros y a la vez los costes laborales CKL bajen 50 euros entonces yo dibujo primero hay un movimiento de la curva de oferta así y hay un movimiento de la curva de demanda pasado entonces hay un nuevo punto de equilibrio aquí que vamos a llamar y ver que yo tengo que calcular los valores entonces ese punto de equilibrio B Y de una nueva curva de oferta es X' que es igual a una curva de demanda nueva de esta manera de X' entonces a ver cuánto me sale entonces yo digo que el punto de equilibrio B la nueva X' son perdón la curva de demanda nueva sería 1200 menos 2PX igual a 2 por 50 más 4 2 PX entonces sería 1200 más 100 sería 1300 igual a 4PX con lo que PX sería igual a 1300 partido de 4 que son 4 por 3 12 325 325 ¿no? sale eso entonces el nuevo punto de equilibrio sería 325 325 y la cantidad habría podríamos calcularla por la curva de oferta o la curva de demanda la nueva cantidad nos llama ahí XB se podría calcular bien por la curva de demanda nueva o por la curva de oferta nueva por la curva de demanda son 1200 menos 4 por 325 o por la curva de oferta que sería 100 más 2 por 325 ¿vale? esto y esto tendría que salir igual ¿vale? entonces repasando vamos a hacer un repaso de todo repasando ah bueno vamos a hacer exceso de perdón de la suciedad oferta y de vale repasando vemos que lo que nos piden ya la situación de equilibrio ¿qué pasa cuando el precio aumenta o el precio disminuye? ¿qué ocurre si la renta aumenta si los costes disminuyen o al revés la renta aumenta la renta disminuye costes aumentan y costes disminuyen y luego pueden preguntarnos ¿qué pasa si los dos van a ir a la vez? entonces estos ejercicios son chupados porque y es matemática del nivel de primero de la vez ¿vale? entonces vamos a hacer ahora ejercicios de elasticidad vamos a hacer elasticidad de oferta porque son todos iguales ¿vale? esto es estudiar la teoría lo de elasticidad oferta y demanda porque igual cae en teorías de la oferta demanda renta precios curtados etcétera ¿no? imaginaos que me dice que la elasticidad de demanda de un bien y 5 acordaos que y en valor absoluto porque la elasticidad de demanda y es siempre negativa pero bueno para no os liar con el más y el menos acordaos que si aumenta disminuye y aumenta ¿no? ¿qué pasaría si la elasticidad es 5? si aumentan los precios pues no sé 5 euros y se sabe que la situación de equilibrio era pues por ejemplo la del la del apartado la que calculamos en el ejercicio 1 o a ver pues un precio es una cantidad distinta decimos un precio el precio inicial era pues por ejemplo 100 euros y a 100 euros demandarse 20 unidades ¿vale? perdón la elasticidad de demanda y igual a 5 estos datos no te los doy ¿qué línea de eso? ah N de la elasticidad siempre mirad todos la elasticidad de economía y una N una N que no hay una N y una N o el Epsilon perdón el Epsilon si es que de estas dos formas vais a verla o bien así o bien así hay libros que la traen así como ND o ED dime yo doyte todos los datos claro yo doyte todos los datos yo voy a decirte la elasticidad de demanda la elasticidad de demanda y es 5 un valor absoluto siempre el precio ¿qué pasa? si el precio aumenta a 5 sabiendo que la situación de equilibrio era esta o la situación inicial era esta entonces yo sé voy a poner la fórmula en rojo que la elasticidad de demanda vamos a poner en valor absoluto y igual siempre a la variación de la cantidad respecto a cuando varían los precios por el precio inicial partido de la cantidad vamos a poner como X inicial ¿no? en valor absoluto ¿vale? entonces yo tengo lo todo tengo que 5 igual a que al incremento de Q que yo lo que quiero calcular partido de ¿cuánto aumenta el precio? 5 por ¿cuál es el precio inicial? bien ¿cuál es la cantidad inicial? perdón 20 entonces ¿cuánto y el incremento o el decremento? ahora esto hay que explicarlo ¿no? pues bien mirar 5 por 100 100 100 partido de 100 me quedaría 5 ¿vale? entonces ¿qué quiere decir? que si aumenta el precio en 5 euros la cantidad disminuye en 5 unidades ¿veislo? este es el número que tienes que decir voy a pasar la hoja ¿veislo? ¿en casa ¿veislo? ¿en casa ¿lo veis? vale vale bien gracias contestar dime dime si no vale estos datos voy a rodear yo los datos que os doy porque me pongo más adelante es que ahora para preguntaros puseme más adelante acérqueme al ordenador cuando estoy escribiendo sobre la tablet estoy más atrás y cuando me acerco pero no os preocupéis porque en el vídeo va a quedar bien grabado vale entonces este sería la elasticidad de demanda vale la elasticidad voy a poner la elasticidad la elasticidad renta voy a ponerla en rojo también acordaros que era el incremento de la cantidad cuando incrementaba la renta por la renta el valor de la renta partido del valor de la cantidad vale y esta había dos posibilidades vale que la que la nr fuese mayor que 0 que eran bienes normales o que la nr fuese menor que 0 negativa que eran bienes inferiores vale esto deis que acordaos vosotros yo voy a dar siempre cuatro valores por ejemplo puedo daros este 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 y este y deciros que en función de esta elasticidad renta si los bienes son normales o inferiores vale en función de que sea positiva o negativa a lo mejor este ejercicio pongaoslo así vale luego teníamos elasticidad precio cruzada elasticidad precio cruzada pues era lo mismo la fórmula y lo mismo lo único que cambia aquí yqx partido el incremento del precio de y por el precio de y partido de la situación de la cantidad bueno pues y lo mismo vale y aquí también acordaros que si eran positivos eran una cosa y si eran negativos eran otra sustitutivos y complementarios acordaros y luego y luego la elasticidad de demanda pues ya exactamente igual perdón la de oferta exactamente igual que la de demanda pero aquí no tomamos el valor absoluto porque ya siempre positiva entonces ya el incremento de qx partido el incremento del precio por el precio partido de la cantidad inicial aquí no tomamos el valor absoluto porque siempre va a ser positiva ¿de acuerdo? porque el fabricante cuanto más alto y el precio más que el fabricante ¿de acuerdo? en casa también acercamos al ordenador ahora bueno pues esto sería todo lo que puede caer en práctica casi en teoría del tema este los que tenéis en casa el examen y el lunes ¿no? sí vosotros y el viernes ¿no? sí vale vale entonces luego en función de cómo salgan los exámenes yo creo que intuyo que pueden salir bien porque ya hay operatividad matemática tendríamos que fijar un examen global para la semana siguiente si eso o finales de de esta de esta siguiente perdón para gente que tenga que hacer alguna recuperación de algún parcial no sé si hay alguno que tenga suspenso su primer parcial ahí en casa no lo sé el que lo sepa que no me diga nada pero bueno ya hablamos tenemos que fijarlo pues lo más pronto posible de acuerdo no 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 el global y la gente que tenga algún parcial con menos de un 4 vale si por ejemplo si por ejemplo tienes un o si quieres subir la nota de algún parcial pero bueno yo tanto cargados como estáis de exámenes cada uno ya ve las cosas vale entonces voy a voy a cerrar aquí el el volcoscreen se me deja ahora la nota de la nota estáis de exámenes la nota de la nota aquí ya estáis de exámenes la nota de la nota